Gracias Arturo, son las 7 con 47 minutos. Me encanta saludarlos nuevamente antes de que se vayan de casa. Vemos las condiciones al momento en el centro de la ciudad. Tenemos 18 grados en el aeropuerto 17 con un cielo medio nublado. Vemos la imagen de satélite que es lo que ocurre a nivel nacional. Y es que tenemos a Georgette y a Frank como tormenta tropical en aguas del Pacífico. Sin embargo, la buena noticia es que además de que se encuentran muy lejos, continúan caminando hacia el oeste, alejándose de las costas mexicanas. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que estas lluvias serán reforzadas. Sí, tenemos pronóstico de lluvia en gran parte del occidente, centro y sur. Debido a la onda tropical número 17 que se encuentra al oriente de Mesa Central avanzando de este a oeste, ocasionando bastante inestabilidad. Ingreso de humedad desde el Pacífico y como vemos en los mapas de pronóstico, lluvias aún de moderadas a fuertes. Veamos los estados colindantes a Jalisco. Aguas Calientes, León, Guanajuato y Morelia, Michoacán. Tenemos temperaturas máximas de 27 y 28 con lluvia durante la tarde. Amaneciendo el día de mañana con 16 y 17. Durango, mismo pronóstico de lluvia, igualmente para Tepic y Colima, donde las temperaturas van de los 30 a 31, mínimas de 20 y 22. Aquí en el estado de Jalisco también existe este pronóstico de lluvia durante la tarde y noche. En Colotlán la temperatura se queda en los 24, amanecen con 17. Un clima también bastante fresca para la zona de los altos, 25 como máxima. Ciudad Guzmán, 26. Puerto Vallarta y Cihuatlán, 30 y 31 por la tarde con una mínima de 24. ¿Y qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Bueno, no te confíes, más tarde la temperatura sube a los 24, se queda entre 24 y 25. Durante la tarde, a partir de las 2, 3 de la tarde, después empieza la lluvia y será constante durante la tarde y noche, así como madrugada del día de mañana para que lo tengas en cuenta y sobre todo manejes con mucha precaución. Temperaturas mínimas 17 y 18 máximas, 25 y 27. ¿Hay más información? Continúa con nosotros y que tengas un excelente día. ¡Gracias!